Las mujeres que comen una dieta rica de antioxidantes tendrán menos probabilidad de sufrir derrames cerebrales. Así lo planteó un estudio publicado por la revista de la Asociación Americana del Corazón. Según el mismo, comer comidas ricas en antioxidantes como vegetales, frutas y granos, pudiera reducir el riesgo de derrames cerebrales, ya que ayuda a inhibir el estrés oxidativo y la inflamación. Científicos basaron el estudio en un seguimiento a más de 35 mil mujeres de entre 49 y 83 años de edad. Los exámenes de visión son muy importantes para los niños durante su crecimiento. La doctora Maritza Fuentes nos explica por qué en nuestro segmento de Salud es Vida. Saludos amigos, gracias por siempre acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Cada año aumenta el número de niños con problemas en la vista debido a la falta de chequeos frecuentes. Pero estos números podrían cambiar con una visita al médico, aun cuando este niño no muestre ningún signo de pérdida. Visual le explicó. Un niño completamente normal, que no sospecha la familia nada malo, cuando debe tener su primer examen, en forma ideal sería para los tres años de edad, tener un buen examen y poder asegurarse que se están desarrollando parejos los dos ojos. Existen etapas diferentes en la pérdida de la vista y estas se manifiestan principalmente en niños entre los 10 y los 14 años de edad. Entre los problemas visuales más comunes se encuentran el uso de espejuelos debido a la miopía y la diferencia de graduación entre un ojo y otro. La más importante es cuando hay una diferencia en la graduación de un ojo comparado al otro. Por ejemplo, que un ojo sea miope y el otro al revés, tenga hipermetropía. Si usted sospecha que su hijo tiene pérdida en la vista, debe llevarlo a su médico primario lo antes posible para una evaluación profesional. Un chequeo visual es un procedimiento sencillo y rápido que le puede ayudar al desarrollo y al futuro de su niño. Muy buena suerte. Como siempre, les recuerdo, salud es vida. Gracias a la doctora Maritza Fuentes y si usted quiere seguir recibiendo noticias de salud o avances de nuestro segmento, lo invitamos a suscribirse a nuestra página de internet somonoticiascolorado.com. En el apartado de tu salud, cada semana recibirá un mensaje con información sobre cómo mejorar su vida y la de su familia.